TuForoDeBolsa.com, episodio 70 Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a TuForoDeBolsa. No vamos a entrar mucho en detalles de los que somos porque nos quedamos con las 13. Consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. No estar solo, todo por 15 euros al mes, menos mal que no iba a dar el pan, ¿verdad Paco? No, menos mal. Ahí se queda el spam, ya. Ya está, ya está. A tomar pinto de la bicicleta. Paco, no hemos peleado hoy, pero vamos a ser formales, no nos peleemos, ¿vale? El podcast de hoy lo vamos a hablar o lo vamos a centrar en formas de hacer un plan de jubilación. Y hemos decidido eso porque hemos visto el porcentaje o el perfil de la gente que nos está siguiendo en Spotify, en Apple Podcasts y en todos estos sitios, incluso en YouTube. Y, corrígeme Paco, si me equivoco, el 80% lo tenemos, el 80%, ¿eh? Entre 23 y 44 años. Y con una paridad bastante significativa en torno al 40, 60, casi, casi rozamos la paridad. Con lo cual, si te parece, Paco, o que hemos creído oportuno, hacer un podcast para ayudar a los que nos siguen, en la medida de lo posible, hacer un plan de inversión. Un plan de pensiones con inversión, sí. Efectivamente, la palabra correcta es un plan de pensiones con inversión. Sí. Efectivamente, es la palabra correcta. Así es, así es. Entonces vamos a dar una serie de tics que los vamos a ir enumerando y, bueno, vamos a empezar por el primero, Paco. El primero lo tenemos claro. Tú y yo lo hemos dicho por infinidad, por activa, por pasiva, que es la formación, formación y formación. ¿Qué nos puedes decir de eso? Que no sepamos ya lo que nos están oyendo, así muy rápidamente. Poquita cosa, Paco Pepe, lo hemos repetido por activa y por pasiva, como tú bien dices. Entonces, huelga el que nos metamos en cosas que no conocemos. Y para conocer las cosas hay que formarse. Si tú tienes que formar un plan de pensiones con tu banco, con tu agente de inversión, con quien sea, o incluso contigo mismo, que para mí es el mejor gestor que hay, porque nadie va a cuidar de tu dinero como tú mismo. Eso siempre lo hemos dicho. Sí. Gestionar tu dinero es, para mí, la libertad total y absoluta. Los tipos que se avecinan, lógicamente, ya estamos viendo que el sistema de pensiones está colapsado y que esto tiene poco futuro. Totalmente. Va a haber cambios, va a haber lo que sea y, sí, al final cobrarás una pensioncita. Pero esa pensioncita no te va a dar para vivir el resto de los días desde que hayas dejado de trabajar, es decir, desde que te hayas jubilado, salvo que tengas detrás una mochilita de la cual vayas sacando poquito a poco tu dinerito para poder ir llevando hacia adelante y que no tengas ningún problema. Por tanto, dado el perfil que acabas de comentar de la gente que tenemos, que nos sigue y que nos escucha, con 20 años por delante, pues fíjate. Es decir, se puede hacer un plan de pensiones, pero, ojo, que no hay que meter grandes cantidades, hacerlo poquito, 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 poquito y complementar perfectamente aquello que le pueda venir y, además, pues esos ahorrillos que haya podido hacer. Pero no es un plan de pensiones al uso de tener que meter 200, 500 euros todos los meses, que tengas que ir asfixiado. No, 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 es un plan de pensiones, pues aquí lo dejo, lo saco, un rescate, no hay que pagar rescate ni ninguna cosa de esas. Y todo eso lo decimos en el foro, cómo hacerlo, con los cursos que tenemos, de cómo darse de alta en un broker, tema de formación y todas esas cosas. No va a entrar mucho más, ¿verdad? Es decir, hay que sentar unas bases. Primero hay que tener una formación. Y a partir de ahí podemos hacer un plan de pensiones, podemos invertir en medio y largo plazo, podemos invertir en corto plazo, podemos hacerlo que nos dé la gana, pero hay que formarse. Y lo que decía yo, si tú vas a un banco, vas a un agente de inversiones que te lleve y tal, tú tienes que saber qué es lo que te está diciendo. Por decir, oiga, le voy a invertir en este perfil arriesgado, moderado, no sé qué, no sé cuántas frases que tiene. ¿Cuál es su perfil? Pues mira, el mío, el derecho es el más bonito porque el izquierdo estoy poco tocado. Pero vamos a ver, si tú no sabes en dónde te van a meter tu dinero, ¿qué confianza puedes tener? Hombre, que sea muy buena persona que te lo está haciendo, me parece muy bien. Claro, hasta las buenas personas se equivocan. Y por lo menos tener criterio para decir, pues en este no, en este sí. O sea, y para eso hay que estar un pelín formado. ¿Qué palabra más chula has dicho? Tener criterio. Pues eso lo tienen en tu foro de bolsa. Segundo punto, Paco, o segunda forma de hacernos nuestro micro plan de pensiones, porque es pequeño pero luego sale grande. Yo me he apuntado aquí, penis con desarrollo. ¿Qué son las penis con desarrollo? ¿Qué significa esto? Bien. Danos unas pinceladas, Paco. En el curso de penis y en el podcast que hicimos sobre penis, hacíamos una distinción clarísima. Son penis especulativas, aquellas que se montan a mejor gloria de los que la montan, que suben igual un 50 y al día siguiente te bajan un 200, vuelven a subir un 300 y cosas así. Con lo cual el mareo es importante, las pérdidas pueden ser muy importantes y, sinceramente, no merece la pena jugársela a esas penis. Definimos lo que es la palabra penis, acciones que tienen muy poco valor. Estamos hablando de 2, 3, 4 euros, como mucho. Y después estaban las penis con respaldo, con fundamento, como diría nuestro amigo el cocinero, ¿cómo se llama el que lo hace? A la una y media en la antena 3. Tampoco te acuerdas de oro. Es el gorro, sí. Sí, el vasco este, me cago en la leche. Bueno, pero después no consta si le decimos, ¡Joder, macho! ¡Ey, mira, porque se nos ha ido el santo el cielo! ¡Buah! Estamos metidos con las penis, el Iñaki, Zurri y ese, ¿cómo se llama? No, joder, si lo tienes más sencillo. Este que cuenta los chistes todas las... Claro, que la leche, pero es gracioso el hombre, vaya. ¡Ey, ay, 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 ay! No, no me acuerdo. Bueno, estoy viéndole la cara y todo, yo tampoco. ¡Bua, un lapsus! Bien, están las penis y las penis con fundamentales. Arguiñano, caray. Arguiñano, Paco Pepe. Al final ha venido. Bien, como dicen, fundamental, bajo, tiene unas ventas, tiene unos ingresos y tiene una proyección. Esas empresas están partiendo... Apple, sí, se inició, igual que Microsoft, en un graje. ¿Eh? Ahí estaban en el graje haciendo cositas y tal y igual. Mira dónde está Apple, mira dónde está Microsoft. ¿Quién te dice que hoy en día no se ha parido la empresa del mañana, el Amazon del mañana? Esas empresas las podemos tener desde su inicio. Hay que ir vigilándolas, pero nada complicado, nada complicado. Mira, en el webinar, precisamente, de la semana que viene, del día 28, vamos a explicar un plan de pensiones basado en esas penis. ¿Pero penis españolas? ¿O vamos a trabajar penis...? Se pueden trocar penis españolas, penis americanas, se pueden trabajar penis alemanas, pero nosotros lo vamos a centrar en las españolas. El webinar va a ir directamente a penis españolas. El webinar va a ser el 28 de este mes, del 5, pero bien es verdad que solamente va a ser a suscriptores. O sea, que pasáis 15 euros al mes, van a tener la culpa de ver ese webinar, bueno, pero ese webinar es lo menos que tienen los que forman parte del foro. Y todos los anteriores, claro. Ese, todos los anteriores, la formación continua, soporte y encima sin compromiso de permanencia. Como dice la telefonía, 15 euros al mes sin compromiso de permanencia. Y damos, además, el canal deportes, gratuito. Bien, vamos a centrar un peli en el tema. Esa sería una de las... Hay otra gente, meter un dinerito bajo del colchón, a ver si el día que levantemos el colchón, porque lo vamos a tirar o lo vamos a cambiar, nos encontramos con algo más de dinerito del que habíamos metido allí. O sea, que ese es, digamos, nuestro objetivo. Sin prisas, pero sin pausas. Y poquito dinero. ¿Con qué ventaja? La ventaja de que tienes mucho tiempo por delante antes de llegar a la edad de tu jubilación. Pero poquito dinero, repito, poquito dinero. Bueno, cada uno es que quiera, ¿cierto? Cada uno es que quiera. Hay quien pueda 50 todas las semanas, hay quien puede 100, y hay quien pues dice, no, yo voy a meter 500 cada X, o sea, simplemente en vez de tres cubatas me tomo uno y esto a la huchita para cuando tenga 500 empiezo. Me parece bien. Tercer punto, al hilo de las pennies con desarrollo o con fundamental, como dice Arguiña, ¿no? Sí, sí. Me vienen las criptomonedas, Paco. Ha habido un follón precisamente esta semana con las criptomonedas. Sí, sí. Pero podemos hacer un microplan de pensiones también con algunas criptomonedas. De hecho, perdona, Paco, el podcast que tenemos de la historia del Bitcoin está con un invitado Sergio y él trabaja, ¿sí? Sí, él tiene ahí, ha metido el dinero y se ha olvidado de él. Lo tiene en su monedero y se acabó. Pero criptomonedas hay muchísimas, Paco, Pepe. Entonces hay que... Y van naciendo todos los días. Sí, todos los días nacen. Entonces no se trata de comprar esta o la otra. Hay que comprar esas criptomonedas también con fundamentales. Las hay especulativas y, sobre todo, aquellas en las que no aparezca mi queridísimo amigo. Cuando aparezca ese tío por el medio hay que salir corriendo. No sabe ni hacer coches. ¿Quién está amigo? ¿Quién va a ser, puñeta? ¿Quién va a ser? El de Tesla. El Elon Musk. Que lo quiero yo más. Que no sabe él lo que lo quiero. Ese estás deseando tú. Que se suba en el cohete ese que estás fabricando para no verle el pelo más. Es que la verdad es un manejo del mercado. Y la gente... Bueno, pues eso. ¿Para qué vamos a insistir? Yo prefiero a Warren Buffett. Será por la edad, Paco, Pepe. Pero... Otro punto para tener en cuenta en nuestro plan de pensiones que vamos a hacer precisamente el podcast o el siguiente... No, el siguiente. Es el interés compuesto o la regla del 72. Acabas de decir precisamente al hilo de la edad y de los años por delante el interés compuesto es la mejor manera de revalorizar tus inversiones y tus ahorros. Y ahí el mejor, mejor que nadie, tú, el 72. Te sabes la regla del 72 perfectamente. Si nosotros viéramos una acción de este tipo que acabamos de comentar, una cripto de este tipo que acabamos de comentar, que tuviera una revalorización del 20% anual. Que eso es, vamos, te puedo decir que el promedio de los índices que estamos hablando tiene una revalorización del 80, luego componentes de ese índice tienen una revalorización superior anual. Correcto. Con lo cual, una, vamos a poner 20% anual, por la regla del 72, ¿cuánto tardaríamos en doblar ese capital? Pues te lo digo. Tres años y algo. Tres coma seis años. Bueno, pues tres coma seis, más tres coma seis, más tres coma seis. Si hacemos esa sumatoria, además, progresiva, quiero decirte... Es que más progresiva. Claro, porque estamos aumentando la base, lógicamente los resultados son mayores. Imaginaros en qué se pueden convertir. De hecho, en el webinar lo prepararemos en qué se puede convertir. Chicos, 5.000 euros, nada más. No estamos hablando de una cantidad. Hay gente que solo destina para un fondo de pensiones que se lo gestionan por ahí, que encima está perdiendo dinero a todos los años. Pero bueno, esos 5.000 haremos a un promedio del 20% anual. No estamos diciendo del 100 ni el 150. Al 20% anual, casi todas estas empresas que vamos a proponer, en menos de cinco años duplican. Hay algunas que quiebran, ¿eh? Vamos a ver. Por lo tanto, lo digo, lo uno por lo otro. Correcto. Hacemos un promedio. Es un promedio, efectivamente. Ese 20% anual, en 20 años, la gente que tenga 40, la gente que tenga 45 entra. Incluso, como van a poner la edad de jubilación, a los 70 por lo menos, la gente que tiene 50 también le entra. ¿Dónde está nuestro perfil de inversor? Entre los 21, 22, a los 44, 45. Ahí está el 80% del core de nuestros escuchantes. Por lo tanto, es que les viene a unos y a otros como niña al dedo. Estoy contigo. Y bueno... Y además es, sin esfuerzo, meter el dinerito debajo del colchón. Resulta que en tres años tienes el doble de lo que has metido. Y poquito a poco. Y vamos metiendo un poquito más. Y un poquito más de billetes. Y al final, cuando saquemos el colchón, nos podemos llevar una muy grata sorpresa. Antes de ir al quinto punto, Paco, hemos abierto un canal de Slack de muy largo plazo, ¿no? Bueno, muy largo plazo. Bueno, el de acciones de medio y largo plazo, va bien. De medio y largo, no. Creo que hemos abierto uno de muy largo plazo. De largo plazo. Bueno, de muy largo plazo. Lo que nos den, es decir, tú sabes cómo nosotros invertimos, pero no per ineternam. Ahí están. Y mientras la cosa funciona, pues nosotros estamos ahí dentro, sin preocupaciones. Tocando a nuestros top todas las semanitas y adelante. Llevamos, hemos puesto ahí cuatro, cinco, ya llevamos cuatro temas puestos. Además, variados, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y, francamente, yo pienso que los que ya han entrado, les tiene que estar funcionando. Tenemos nuestros puntos de entrada, tenemos nuestros top colocados y para adelante con ellos. Esa es otra manera de rentabilizar tu dinero, si no quieres riesgos. Eso estamos hablando para cantidades un poco superiores. Antes de entrar en el quinto punto, es el más fácil, ahora cuando lo digas, vas a permitirme que diga que tenemos la línea de producción roja, donde analizamos acciones propuestas por los alumnos, a los cuales tú les pones deberes. Entonces, ellos te proponen una acción y luego tú la analizas y si crees oportuno que esa acción va a funcionar, es cuando la subimos al canal de YouTube. Sí. Y la publicamos, la dejamos en abierto a las, no sé, la semana siguiente, a las dos semanas, con retardo para que lo vea todo el mundo. Quien quiera ver eso, aparte de lo que estamos dando en el foro, rápidamente, pues ya sabe dónde estamos. Tenemos la línea de producción verde, que subes tú cinco vídeos semanales. Son seis, pero vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Baco Pepe. Pues que los que nos estén veniendo, que les den like, que lo agradecemos. Y ya vamos al último punto, que es el más cómodo de todo y el más fácil de todo. Que, de hecho, yo este lo diría solamente para los suscriptores, pero bueno, deferente para todo el mundo, porque nosotros somos así. A nosotros nos gusta que la gente se dé por enterada de que hay oportunidades por ahí. Claro que sí, hombre. Venga, pues este último, Paco, es, digamos, el más fácil, el que necesita menos formación, el que no tiene que calentarse mucho la cabeza. Hombre, tiene que saber igual lo que es un broker y tener que tener dinero para invertir, dónde colocar un stop. Si al fin y al cabo, las normas básicas, yo te digo que sea un enterado, ¿no? Pero el saber decir, compro aquí, pongo mi stop aquí y me olvido, adiós, adiós, a la semana que viene otra vez, con un solo valor. ¿A ti qué inversor te gusta, Paco Pepe? ¿A mí? Soros, ¿te gustan Soros? A mí me caen gordos Soros igual que los más, ¿qué? O sea, me caen mal los dos. Esta semana no me gustan Soros. A mí me gusta Warren Buffett. ¿Por qué no inviertes como Warren Buffett? Pues que no sé. ¿Cómo que no sabes? Tengo que ponerme ahora a ver y empezar a ver dónde invierte Warren Buffett, buscar las mineras, que está comprando mineras. El tío, tengo que comprar yo las mineras suyas. Ya la vendió, Paco Pepe, ya la vendió. ¿Ah, sí? Ya la vendió. Sí, ya sí vendió. ¿Ves? No me lo dijo, yo no puedo hacer eso. Bueno, pues... Si no me lo dijo, ¿cómo puedo imitar yo a Warren Buffett, Paco? Pues comprando su fondo. ¿Cómo? Comprando su fondo. Él tiene una empresa. Vamos, para, 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 para. Paro, 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 quieto. Que llevamos, no sé cuántas semanas de podcast, cuántos meses de podcast y cuántos años conociéndonos. Y tú hoy... Por favor. Hoy me dices, ¿cómo puedo imitar a Warren Buffett? ¿Te lo tienes callado? ¿Tú eres un amigo mío? Pero Paco Pepe, si todo el mundo lo sabe. Mira, Paco. Sí, sí, todo el mundo. Es decir... No me toques la... Para que tú, como estás en tus cosas, pues no. Pero vamos a ver. Versa Hathaway... ¿Ese quién es? Es la empresa de Warren Buffett. Ah, esa es la empresa. ¿Y qué tiene esa empresa? Pues todo lo que tiene Warren Buffett comprado lo tiene metido ahí. Entonces, si esas empresas de Warren Buffett van para arriba, esa acción va para arriba y tú vas arriba. ¿Quieres invertir como nuestro amigo el sabio de Omaja? Compras esa acción y te olvidas. Le pones tu stop y la vas siguiendo. Que baja, te sales. Vuelta otra vez para arriba. Mira qué problema. Ya está, problema solentado. Ya invierto como Warren Buffett. Eres muy maricón, ¿eh? Hombre, eso no. Otras cosas pueden ser, pero eso... Oye... Era amigo mío, pero es un maricón, ¿eh? Allá cada cual con su sexo hace lo que le dé la gana. Pero yo, por ahí, no he tenido esa tendencia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues Paco Pepe es tan sencillo como eso. Pero les va a encantar el webinar cuando el viernes porque es un método sencillito y además es dejarlo y adiós muy buenas. Lo puedes ver. Es más, yo recomendaría que se viera cada tres, cada cinco meses. Oye, ya sé que van las tardes esperados. Cada mes. Y se acabó. Solamente verlo una vez al mes. Como si vas a la oficina del banco y te dice, oiga, su fondo ha subido un 1%. O ha bajado un 3%. Bueno, pues eso lo ves una vez al mes y se acabó. Y no tienes que discutir con el director. Es que me lo has metido mal, me lo has puesto a meter. No. Lo metes donde tú quieres. Y haces lo que a ti te dé la gana. Con unas reglas sencillísimas. Muy bien, Paco. Pues yo creo que lo hemos dejado muy alto. Y ya está. Pues ya está. Los que quieran saber cómo funcionamos. Somos bastante sencillos. Y primero, por aquí quiero agradecer a la gente que nos está apoyando. La gente que está en nuestro foro, que está en nuestro grupo. Y darle las gracias porque realmente se está moviendo mucho la cosa. Se están viendo oportunidades de inversión interesantes por ellos mismos. Es decir, que aportan ellos mismos. Solamente tenemos que dar los dos pequeños toquecitos. Ahora no. Espera un poco. Mira, a ver. Pero francamente la gente está tomando mucho interés. Y estoy muy agradecido a ellos. Yo también estoy agradecido a ti por haberme lo dicho a tiempo. ¡Hala! ¿Qué tal? Hasta luego, Paco. Venga, tú eres un chiquillo. Todavía puedes comprar. 待os en Chatwink. Nos vemos. Vale, hasta luego. Paco, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.